Y, llévense esto por favor, dignificar la profesión, ya estuvo suave, eres abogado laboralista, híjole, y cómo está la corrupción ahí en las juntas, y cómo está tu negocito de los contratos de protección, se acabó, dignifiquemos nuestra profesión, como abogados y como laboralistas, exigir un presupuesto adecuado y suficiente para capacitación e instalaciones, sí, es chamba nuestra, tenemos que exigir, por eso les decía, paguemos impuestos, contribuyamos al gasto público y luego exijamos, exijamos las instalaciones dignas que requerimos y obviamente propiciemos la capacitación para toda la gente que va a estar encargada de este gran proyecto y de esta gran transformación. Tres, cumplir ética, vuelvo a la ética, porque es muy importante hacerlo de esta manera, como debe ser, cumplir ética y responsablemente todas las normas de trabajo, esto no es más que compliance. Reconocer mayor cultura del sindicalismo en México, sí, den la libertad a su gente, si quiere un sindicato, si quiere otro, o apuéstenle a que ustedes mismos sean el propio sindicato. ¿Cómo? Previniendo conflictos, teniendo una mejor comunicación con su gente, generando un buen ambiente laboral dentro del centro de trabajo, que tiene que ver mucho con la norma 35, y pagar mejores salarios y prestaciones, reitero, me parece que con esto podemos contribuir a un mucho mejor desarrollo de nuestro país. El éxito del compliance y la reforma laboral depende total y completamente de nosotros. Todas y todos estamos invitados a participar. Vamos juntos a lograrlo. Muchas gracias. Hace un honor estar con ustedes.